Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa del Grupo Municipal Popular en este Ayuntamiento de Ciudad Real. Rueda de prensa previa, como suele ser nuestra costumbre, a nuestro pleno de mañana día jueves, pleno ordinario del mes de enero, en el que el Grupo Municipal Popular lleva dos nuevas mociones, dos nuevas mociones que tienen que ver con la situación de auténtica falta de gestión del equipo de gobierno y de los problemas que les estamos generando a muchos vecinos por esa falta de gestión del equipo de gobierno. Pero no les puedo ocultar qué punto importante del pleno va a ser esa modificación de crédito que el lunes nos encontramos en la Comisión de Hacienda, presentada por el trámite de urgencia, una modificación de crédito de 16 millones de euros en inversiones, que nos coloca el equipo de gobierno en el primer pleno del mes de enero. Lo que hay que decir es que esta es la primera modificación de crédito a los presupuestos del año 2023. Pero para que se hagan una idea, el despropósito en el que vive este Ayuntamiento, la falta de eficacia y de eficiencia en la que funcionamos, estamos modificando un presupuesto que todavía ni siquiera se ha publicado su aprobación. Saben que se aprobó inicialmente en el pleno del día 30 de diciembre, ha tenido 15 días de exposición pública, los 15 días terminaron el martes y falta que se publique definitivamente el presupuesto. Pues bien, antes de que lo tengamos publicado, lo vamos a modificar. Y no se crean ustedes que es por 20.000 euros, 30.000 euros, una cosita que se nos ha olvidado. Ahora, llevábamos de inversiones en el presupuesto 1.600.000 euros y llevábamos de modificación 16 millones. O sea, 10 veces más de lo que venían los presupuestos. Recuerden ustedes las lamentaciones de la coordinadora de economía del equipo de gobierno, Pilar Zamora, que estos presupuestos eran muy necesarios porque si no, a ver qué iban a hacer. Bueno, lo que yo no sé es qué harían si no pudiesen modificarlos y enmendarlos. Porque se están auto-envendando y auto-corrigiendo absolutamente en todo, día sí y día terminé. Esta modificación de crédito se tiene que llevar, se tiene que llevar, están forzados. No es una estrategia del equipo de gobierno. Se ven forzados a llevarla, primero, por errores. Por falta de previsión en las cantidades y por falta de ejecución en las partidas. La mayor parte, las cantidades mayores que se llevan a esa modificación de crédito es porque las partidas les han caducado. Lo que decían que iban a hacer no lo han hecho y lo tienen que volver a traer al pleno del ayuntamiento. Esto no es forma de trabajar en ningún lado, en ningún lado en el ayuntamiento. Que te tengas que modificar lo que apruebas en menos de 15 días. Que tengas que traer a aprobación una y otra vez proyectos porque es incapaz de ejecutarlos. Y les voy a poner algún ejemplo para que vean un poco de lo que estamos hablando con algunos que son especialmente llamativos. Por tercera vez, llevamos a pleno la cuantía para adquirir los terrenos de sepes. Tres veces ha tenido que pasar ya por el ayuntamiento una modificación de crédito para la adquisición de terrenos de sepes. Tres veces. Es la segunda vez que pasa la modificación de crédito para adquirir el convento de las terreras. Que no es una obra. Porque, bueno, hay obras que se complican. La segunda vez que tenemos que modificar los presupuestos porque les caducan las partidas al equipo de gobierno. Un caso sangrante que quería destacar porque además indica un poco cómo estamos funcionando. Miren, se nos habrá ya casi olvidado a todos en el mes de agosto del año 20 hubo una granizada en Ciudad Real que no es verdad que fue el día 11 de agosto. El día 11 de agosto, en esa granizada el granizo rompió parte de la cubierta del Centro Social del Arache. Pues ahora llevamos una modificación de crédito para poder arreglar el techo del Centro Social del Arache que lleva cerrado desde entonces. Dos años y medio y hemos sido incapaz de hacer una obra una obra de 3 millones de euros una obra de 50.000 euros de arreglar unas tejas de arreglar un tejadillo un ayuntamiento de una capital de provincia tiene que cerrar un centro social con actividades durante dos años y medio por una granizada y a tres meses de las elecciones en una modificación de crédito después de no haberlo llevado en el presupuesto ahora tenemos que llevar 50.000 euros para arreglar el tejadillo del centro de la carretera del Arache del barrio del Arache si para esto necesitamos dos años y medio pues imagínense con la Casa de la Cultura que también viene después de ocho años otra vez aparece aquí la Casa de la Cultura ¿por qué? porque hemos empezado las obras y nos falta un pelín no, no porque no hemos hecho nada y tenemos que volver a reactivar una partida de la facultad porque en ocho años no hemos hecho absolutamente nada en la Casa de la Cultura y no les voy a cansar mucho más con este tipo de cuestiones porque se lo pueden imaginar si el año pasado fíjense ustedes el año pasado aproximadamente en la última ejecución presupuestaria que tenemos del equipo de gobierno en inversiones que son de lo que estamos hablando fueron capaces en el mes de octubre aproximadamente de ejecutar doscientos, trescientos mil euros en todo un año en todo un año y ahora nos tenemos la modificación por dieciséis millones de euros cuando faltan tres meses para las elecciones es un auténtico despropósito la falta de eficacia que existe en este equipo de gobierno con las cuentas públicas y con la gestión prácticamente diaria porque arreglar el tejadillo de un centro social porque es una granizada es una obra para que estuviese arreglado en seis meses en siete meses tirando largo tirando largo el tema pero dos años y medio o dos años y medio que ahora tenemos que empezar que ahora tenemos que empezar que no es que estemos ya rematando la obra que ahora vamos a empezar ahora le creamos la partida después de haber caducado otras y después de haber fracasado procedimientos de contratación ya uno pierde pierde la referencia bueno yo creo que esto es muy ejemplificativo de lo que han sido estos años de gobierno que estamos aprobando ahora modificación de créditos de obras que se anunciaron hace ocho años no terminándola empezando ahora la actividad burocrática para iniciar una obra algo realmente inconcebible teniendo dinero porque al final todos los ciudadanos lo saben todos los ciudadanos lo saben lo más complicado para hacer una obra es tener el dinero una vez que tienes el dinero el resto pues burocracia trámite pero digamos que es sencillo aquí no aquí lo que hacemos es perder dinero y esa es la moción que llevamos a aprobación también del pleno que es crear una comisión de estudio de investigación de qué ha pasado en Ciudad Real en el año 2022 con las subvenciones miren lo venimos anunciando en reiterada rueda de prensa cada equis tiempo les hacíamos una pequeña un pequeño recuerdo y les podemos decir que hemos cerrado el año 2022 con una pérdida de subvenciones de un millón 526 mil euros por parte del ayuntamiento de Ciudad Real pero podemos decir que llevamos en el presupuesto del año 23 llevamos esa cantidad de inversiones pues otro tanto lo hemos perdido les recuerdo les recuerdo los temas que se han ido perdiendo febrero del año 22 pérdida de 40 mil euros destinados al museo del Quijote en agosto de 2022 nave de señalización calle Einstein 491 mil euros que perdimos de una subvención de diputación devolución del importe de la subvención no ejecutada del programa corresponsable para Ciudad Real año 2022 318 mil euros que tuvimos que devolver con intereses a la Junta de Comunidades subvención para hacer la agenda urbana de Ciudad Real del Ministerio de Transporte 205 mil euros devueltos porque no fuimos capaces de hacer esa agenda urbana memoria eficiencia energética del Teatro Quijano ya saben los que van al Teatro Quijano se pasa frío en invierno y calor en verano dinero que venía de vida 163 mil euros que perdimos en noviembre y al final de año subvención de transporte público que saben que no se ponen de acuerdo el peso de Ciudadanos si lo han perdido no lo han perdido 163 mil euros que hemos perdido evidentemente ahora esa pérdida la van a recurrir en los tribunales pero perdida está luego a lo mejor la ganamos tenemos suerte y ganamos ese ese pleito pero de momento la hemos perdido para el año 2022 y la última que terminaba con el día 31 de diciembre y que seguimos perdiendo dinero todos los días que pasan subvención de la Diputación del Colegio Seguro ese programa para contratar personal de limpieza en todos los colegios de Ciudad Real desde el mes de septiembre hasta el mes de junio y que no se ha podido contratar de septiembre a diciembre en enero tampoco se van a poder contratar o sea seguimos perdiendo esa cantidad que son aproximadamente la mitad de la subvención 144 mil euros que volvemos a perder en el Ayuntamiento de Ciudad Real pensamos que esto no es un accidente una te puede pasar con una puedes tener un problema pero todas estas es que algo no se está haciendo bien por eso pedimos la creación de una comisión donde podamos mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y por qué no también de puras responsabilidades donde las haya y que se den explicaciones de por qué hemos perdido un millón y medio de euros más de un millón y medio de euros de dinero que venía para los ciudadanos y en muchos de los casos fíjense ustedes si recuerdan lo que le acabo de leer son subvenciones que iban destinadas directamente a nuestros vecinos porque eran contrataciones el plan destinado a corresponsables eran personas que iban a ayudar a las familias de Ciudad Real a conciliar el tema de las limpiadoras de los colegios es para contratar personas que vayan a limpiar tenemos gente en el paro porque el Ayuntamiento pierde dinero a chorros algo absolutamente incomprensible en ningún momento y que hay que hacérselo mirar y por eso hemos pedido la creación de esta comisión de estudio de investigación en el Ayuntamiento de Ciudad Real también hemos llevado otro tema vamos a llevar otro tema que perdón prácticamente hemos llevado todos los plenos desde el verano que es la zona de bajas emisiones y los efectos en Ciudad Real esta vez muy relacionado con un sector que está muy preocupado por ello que es la gente del pequeño comercio del comercio de Ciudad Real donde pedimos que se convoque esa mesa del comercio para que se les escuche cuáles son sus necesidades los problemas que están teniendo ya no los que van a tener la zona de bajas emisiones sino los que tienen ya que se ven y se demuestran con la situación de vacío que se ven muchísimos locales comerciales en las mejores zonas comerciales de Ciudad Real algo francamente llamativo en Ciudad Real como se ha ido cerrando negocios por todos lados desde la hostelería algo muy significativo hasta cualquier negocio tradicional de Ciudad Real que ha cerrado en los últimos tiempos y trabajar con ellos para que esa zona de bajas emisiones vuelvo a insistir habrá que hacerla pero habrá que hacerla bien y habrá que hacerla con mediciones y habrá que hacerla limitando en lo máximo los daños y perjuicios que podemos causar a determinados colectivos y a determinadas actividades verlo con ellos y verlo sobre el papel para mejorar esa zona de bajas emisiones y para establecer aquellas medidas compensatorias a esos empresarios que están viviendo con preocupación la situación que se vive además con esta situación de incertidumbre sobre las bajas emisiones fíjense se me ha venido ahora mismo a la cabeza en estos 16 millones de euros cuestiones que tenían que ver con la zona de bajas emisiones que son fundamentales para la ciudad como son los aparcamientos absolutamente imprescindibles no viene ni un céntimo no viene ni un céntimo por tanto todo esto que se ha anunciado o han venido anunciando los equipos de gobierno que se iban a hacer que ya no están porque muchas de esas cosas que se anuncian han caducado ya o sea ¿se acuerdan ustedes aquello de los toldos en la Plaza Mayor? ¿se acuerdan ustedes? eso ya no existe en ningún lado o sea ha pasado a a mejor vida todo o sea el parque del COVID ¿se acuerdan ustedes que se anunció en pleno COVID? ya no están ni en los presupuestos ni en estas modificaciones ya no están ni en los presupuestos la plaza de la Pilarica la tenemos levantada tampoco sabemos qué va a pasar con ella tampoco sabemos pero los aparcamientos me acuerdo de ellos ahora mismo nada no sabemos ni noticias cuando queremos implantar una zona de las emisiones para que no vengan coches y que se tengan que dar fuera y fuera no hay aparcamiento un auténtico despropósito que sin duda hace que los vecinos estén preocupados como broma ningún comerciante me ha me ha me ha me ha parado durante este tiempo diciendo qué tristes estamos porque no ha entrado en funcionamiento la zona de bajas emisiones ninguno recuerdan ustedes que según el equipo de gobierno iba a entrar en vigor el 1 de enero y va a ser fantástico para todos para el medio ambiente para los comercios para la actividad ninguno me ha parado y decir oye qué pena qué pena ni siquiera el equipo de gobierno está diciendo oye qué pena que esto no lo tengamos funcionando no sabemos qué van a hacer con ello eso que era tan bueno para la ciudad estaba tan bien hecho estaba hecho fantástico porque estaba hecho borrador no sabemos no sabemos qué va a pasar con ello pero esta incertidumbre no es buena no es buena y con los comerciantes hay que tener una sensibilidad social porque es nuestro tejido productivo industrial y de empleo digamos originario de esta ciudad de prestadora de servicios si perdemos eso perdemos muchas señas de identidad aparte de un tejido económico fundamental para nuestra ciudad real nada más muchas gracias preguntas esta segunda moción no me interviniente es solo convocar la mesa de comercio o va a ser sí para adoptar medidas dentro de la mesa de comercio lo que queremos es que no decirle a los comerciantes lo que necesitan sino escuchar a los comerciantes que nos digan pues mira necesitamos este tipo de ayudas para solucionar el tema de los locales comerciales cerrados necesitamos este tipo de ayudas porque la zona de bajas emisiones va a suponer este problema necesitamos que el ayuntamiento haga este tipo de inversiones para paliarlos necesitamos que tengamos una ayuda mientras esto se pone a funcionar a nivel de impuestos o de tasas que nos faciliten una situación transitoria ya que dicen que va a ser tan bueno en unos años bueno vamos a ver mientras que llega eso tan bueno pues vamos a ver qué soluciones porque ellos piensan y no les falta razón en alguno de los casos que esto le va a generar problemas y les puede producir perjuicios bueno hay que escucharles y hablarles no establecemos las medidas concretas no se podrían poner como puede ser en funcionamiento ya nos quedan tres plenos nos quedan tres plenos y no vamos a poder poner ninguna en funcionamiento mínimamente queremos escucharlos y yo creo que es un buen momento para escucharlos aunque sea a final de mandato porque hay que darle solución a los problemas que se han generado durante estos cuatro años sobre la zona de bajas emisiones hoy de hecho la tribuna de Ciudad Real pública que se está planteando el equipo de gobierno externalizar algunos estudios o algunos temas sobre esa zona de bajas emisiones de lo que ahora está pidiendo de nuevo el ministerio en su diciembre entonces es que esos estudios aparte de que ellos estaban trabajando con un borrador que es complicado trabajar con un borrador de una norma y ese era un error que se lo dijimos veinte veces en todos los plenos esperense ustedes a que haya un gran decreto y entonces se ponen ustedes a trabajarlo o sea por un lado trabajo ineficaz que hemos tenido durante seis meses que ahora tenemos que revisar la norma dice cosas que eran lógicas esos estudios recuerdan que muchas de nuestras mociones eran ese tipo de estudios estudios socioeconómicos estudios de otro tipo estudios de tráfico lo lógico cuando vas a plantear una cosa tan importante ¿qué pasa? que ahora lo tienen que hacer porque lo vienen en ese real decreto pero lo que a mí me sigue sorprendiendo es que sin estudio como reconoce porque lo van a pedir ahora incluso se lo están planteando hacerlo externalizado si no he leído mal o sea ya no le va a valer lo que opinan los técnicos municipales cuidado ya no le vale lo que dicen los técnicos municipales ahora hay que externalizarlo pues bien antes de tener los informes antes de encargarlos ellos ya tienen claro que no van a modificar la dimensión ni el espacio ni las calles que va a ser la zona de bajas emisiones ya vamos mal ya vamos mal se aprimera los estudios ve lo que te dicen esos estudios de todo tipo y con eso ya tomas una decisión no, no yo ya la decisión la tengo tomada y ahora encargo estudio pues mira ¿para qué? para vestirlo el santo para vestir el santo bueno yo creo que esta no es la forma de trabajar y eso es lo que está pasando en todo si es que esta es la forma de trabajar que tenemos en este ayuntamiento primero creamos la partida bueno primero la anunciamos creamos la partida encargamos después el proyecto el proyecto no se ajusta a la partida tenemos que modificar la partida nos caduca el procedimiento tenemos que volver a modificar el procedimiento y así estamos ocho años para la casa de la cultura ocho años para la casa de la cultura con dinero con dinero incomprensible y que esto es lo mismo yo no sé porque no me he leído la norma no sé si esa normativa del ministerio obliga a que se hagan mediciones de la calidad del aire y eso es una de las cosas que en la letra y en el espíritu de todo esto está mejorar la calidad del aire en las ciudades es verdad que consecuencia de eso que parece en lo que se dedica el equipo de gobierno consecuencia de eso es que tendremos que cambiar coches y que tendremos que modernizar el parque móvil y eso se hace prohibiendo determinados coches que accedan a tales sitios pero el origen de todo esto es lo que ustedes recuerdan en todas las grandes ciudades de Europa hace unos años de ambiente irrespirable de problemas de salud de problemas de que se tenía que cerrar Madrid en determinados días porque había una boina que no se podía respirar todo eso es el origen por supuesto que luego llevan muchas cosas aparejadas pero es el origen y es fundamental tener esas mediciones ellos siempre se excusan en que bueno que medicionen bueno que tienen una fuera de la zona de bajas emisiones y que luego hacen un estudio calculando lo que podría tener Ciudad Real según en nuestro parque móvil con datos de Madrid para ver qué datos podríamos tener aquí bueno una película absolutamente infumable cuando estamos hablando de cosas con una posibilidad porque si no si no lo pudiesen medir pues tendrías que hacer puedes decir mira es que no sé las mediciones que hay en Marte bueno pues Marte tienes que hacer la película según parece tal y va a ser esto pero coño si es que aquí en Ciudad Real perdón lo que hay que hacer es poner un sitio para medir bueno pues no hemos sido capaces y por supuesto que la normativa siempre antes que ahora era una cosa básica casi que que era de no hacía falta ni que lo pusiese pero claro que lo pone y eso lo hemos dicho así en muchas manifestaciones que había que hacer unas mediciones de la zona donde se va a implantar esas bajas emisiones para luego comparar entre otras cosas antes tenía Cecto y ahora tiene lo otro ha mejorado está bien si no tienes lo que tienes inicio pues difícilmente va a ver si ha mejorado o si ha empeorado perdón por el rollo ya chicos y y y y